de la mañana. Diez con cincuenta y tres de la mañana, nueva ley de inmigración ya ha reconducido a sesenta inmigrantes. El reglamento publicado el sábado especifica los tipos de permisos existentes para los extranjeros y las faltas que meritan sanciones como el reembarco inmediato a sus países de origen. Para eso tomamos contacto con el jefe del departamento de extranjería e inmigración, Álvaro Belolio. ¿Cómo está? Buenos días. Buenos días, Daniela, Álvaro, todo muy bien, muchas gracias por el tiempo para hablar de esto. No, muchas gracias a usted por responder al llamado de la radio, Álvaro. Precisamente este concepto de reconducción, a quienes, sería interesante entender quiénes son precisamente susceptibles de ser reconducidos una vez que han entrado y en qué circunstancias en nuestro país, Álvaro. La reconducción está pensada para la gente que intenta entrar a Chile por un paso no establecido, no legal, pero no hace ingreso efectivo. O sea, por ejemplo, un caso súper simple, anda, si yo tratara de cruzar a Argentina por el paso, una vez que yo hago la aduana en Argentina, pero no cumplo los requisitos para entrar a Chile, no hizo, no hago ingreso efectivo, por lo tanto, soy devuelto al país en el cual estaba. En este caso, una reconducción no es una expulsión, la reconducción es que a los extranjeros que intentan ingresar a Chile por un paso no habilitado, o sea, de forma clandestina, le dice, señor, ustedes están en Bolivia, ustedes van a intentar o cometer una falta, que es el ingreso clandestino, por lo tanto, sigan en Bolivia, donde ustedes son residentes, y tienen alguna sanción, en este caso la sanción es una provisión de ingreso por seis meses. Y el llamado que hacemos es que todo aquel que quiera venir a Chile, si cumple los requisitos, que solicite su visa de internet y entre con visa y con ruta. Perfecto. A propósito del reglamento, el nuevo reglamento que se publicó, ¿cuáles son los tipos de permisos a los que puede acceder un extranjero hoy? En general hay tres grandes tipos de permisos, está la permanencia transitoria, que normalmente es el permiso de turismo, parcer actividades y otro. El segundo que se amplió bastante es la residencia, y en la residencia hay al menos trece subcategorías, y una subcategoría que es prioritaria es la reunificación familiar. Es decir, si yo tengo una pareja, hijo u otro, yo pido esa visa y yo paso a hacer primero la lista, o sea, ese grupo es prioritario con respecto a otro. Hay visas de trabajo, hay visas de oportunidades, estudiantes, incluso para tratamientos médicos, es un catálogo bien extenso, y el Consejo de Política Migratoria puede además crear nuevas visas. Y cualquier extranjero que cuente con alguna de estas variedad de permisos que entre por un paso, perdón, habilitado, o no habilitado, no podría ser reconducido, o necesariamente debe ingresar por un paso habilitado. No, en general, si tú tienes visa, tienes que entrar por un paso, tienes que presentarte ante la autoridad del control de frontera. Por ejemplo, hoy en día, Chile está pidiendo analizar los requisitos de salud. O sea, ese es un tema bien relevante, y la gente que ingresa por un paso no habilitado no presenta su antecedente sanitario. Entonces, la lógica, y cambió un poquito lo que había, porque lo que había antes era que, en general, los extranjeros llegaban como turistas, o ingresaban clandestinos, no había mucha claridad bajo qué condiciones venían, cuál era su destino, cuál es su interés. Ahora el cambio es que, al igual que la gran mayoría de los países desarrollados, los extranjeros entren con bici y con ruta, y eso facilita su integración, se sabe a dónde viene, y es mucho más fácil para ellos. Y también a Chile, nos ayuda a prepararse para ver cuál es la capacidad de recibirlos, dónde recibirlos, y una definición, y una gran pregunta, que como país no lo hemos hecho, es si Chile debe recibir a todos los migrantes que quieran venirse. Y ahí es, porque, a ver, que tiene que ver también con quién es reconducido, o si acaso Chile debe recibir a todos los migrantes que llegan. ¿Qué pasa si estas personas no son recibidas en los países de origen, por ejemplo, o quienes son reconducidas a la frontera, y los países con los cuales deslinda Chile, precisamente, no los reciben? Como está pasando ahora, que hay gente parada en la frontera, que tiene que salir de Chile, pero, por ejemplo, en Bolivia no los están recibiendo. ¿Qué pasa con ellos? Ahí hay dos cosas. Primero, ayer Bolivia recibió a todos los ciudadanos, y lo segundo tiene que ver que estas personas nunca salieron de este país de tránsito, por lo tanto, no es que ellos están volviendo al país donde estaban, sino que se mantienen. Nunca se fueron, digamos. Exactamente. Ya, pero eso en términos jurídicos, digamos. Y se les informa estos casos. Es lo mismo que pasa, por ejemplo, en el aeropuerto. Si alguien llega al aeropuerto y no tenía la visa para entrar, esa persona nunca hace ingreso efectivo al país y es devuelta al país de donde venía. Esto es lo mismo solamente con una frontera terrestre. Hay algunos auditores que nos están preguntando, por ejemplo, qué pasa con los extranjeros legalmente, que están hace varios años en Chile, dice, y estamos esperando por una respuesta de visas temporales o de permanencia definitiva con cédulas vencidas, pregunta un auditor desde Santiago. Uno de los artículos más relevantes que estuvo en esta ley, fueron ocho años de tramitación, es que cualquier persona que tenga una visa en trámite o una permanencia definitiva, su cédula de identidad mantiene la vigencia mientras está en este trámite. Por lo tanto, una cédula de identidad, si bien puede estar vencida, sigue estando vigente, que aparte es la realidad de la gran mayoría de Chile, porque como el Ministerio de Justicia y el Registro Civil han seguido prorrogando la vigencia de las cédulas de identidad, hay mucha gente que tiene el plástico vencido, pero cédula vigente. Muy bien, estamos hablando con Álvaro Belolio, jefe del Departamento de Extranjería y Migración. ¿Qué pasa con quienes entran, por ejemplo, a través de el que es muy común, se ha mencionado mucho colchane, pero es pertinente para distintos puntos de la frontera de nuestro país con otros países? Si pasa alguien, por ejemplo, a través del desierto, entra por un paso no habilitado, ¿esas personas no van a poder ingresar a nuestro país? Efectivamente, el proceso de reconducción es el control fronterizo que está a cargo de carabinero. Si hay una persona que efectivamente ingresó clandestinamente, y ya está en una ciudad u otra, muchas veces hace el proceso de denuncia, autodenuncia, la la PDI al fiscalizar, entregan los datos, y con eso se inicia el proceso administrativo de expulsión. La expulsión, a diferencia de la reconducción, solo puede hacerse al país de origen. Y ahí, sobre el tema de la expulsión, hay también, yo diría, la segunda pregunta como país. ¿Debe haber una sanción a quien ingresa clandestinamente y entra a Chile a cualquier proyecto, o no debe haber sanción? Porque hasta el viernes, cuando no estaba con la ley antigua, la Corte Suprema ha sido muy clara, ingresar clandestinamente no era causar suficiente de expulsión. Por lo tanto, yo diría que el segundo gran punto, gran discusión que tenemos como país, es qué se va a hacer con la gente que ingresa clandestinamente y no es reconducida, sino que está ya en una capital regional, está moviéndose a la capital, al movimiento central, u otros. Muy bien, Álvaro Velorio, jefe del Departamento de Extranjería y Inmigración. Muchas gracias.